Creamos un puesto de trabajo falso. Solo un segundo, por favor. Muchas gracias. Ajá. Eh, hola. Dos minutos. Gracias. Buenas tardes, perdón por la espera. Y lo publicamos en línea y en los periódicos. Después hicimos entrevistas reales. Hola, mucho gusto. El gusto es mío. ¿Ha hecho entrevistas como esta por cámara antes? No. Déjeme contarle un poco acerca del trabajo para empezar. No solo es un trabajo, es probablemente el trabajo más importante. La posición para la que estamos contratando es para director de operaciones. Pero es realmente mucho más que eso. Las responsabilidades y requisitos son realmente extensos. La primera categoría de los requisitos sería movilidad. Este trabajo requiere que puedas laborar estando de pie la mayoría o se podría decir que todo el tiempo. Constantemente de pie, constantemente agachándote, constantemente exigiéndote. Es necesario un alto nivel de resistencia. Ah, ah, ok. Eso es mucho. ¿Por cuántas, como, por cuántas horas? 135 horas, hasta horas ilimitadas en la semana. Es básicamente 24 horas al día, los 7 días de la semana. Estoy seguro que debe haber tiempo para sentarse en algún momento, ¿no? Ah, ¿te refieres a un descanso? Sí. No, no, no hay descanso disponibles. ¿Es, es eso legal? Oh, sí, sí, por supuesto, sí, sí. Ok. Entonces, ¿no almuerzos? Mmm, puedes comer algo, pero solo cuando el asociado ya haya terminado su comida. Ah, creo que eso es un poco intenso. No, eso es una locura. Ahora, esta posición requiere excelentes habilidades de negociación y relaciones interpersonales. Realmente buscamos a alguien que pueda tener un título en medicina, finanzas y artes culinarias. Debes saber manejar varias actividades. El socio necesita constante atención. Hay veces que se tiene que quedar con el socio durante la noche. Tienes que estar dispuesto a trabajar en un ambiente caótico. Si tienes una vida, te pedimos que dejes a un lado esa vida. No hay vacaciones. Incluso en acciones de gracias, navidad, año nuevo, en días festivos, la carga de trabajo será mayor. Nosotros requerimos eso. Con una disposición de felicidad. Eso es cruel. Es casi un chiste enfermo y retorcido. ¿Y cuando hay tiempo para dormir o...? Ah, no hay tiempo para dormir. Ah, es como llevar el ritmo. Exactamente eso es. ¿Los 365 días? Así es. No, eso es inhumano. Eso es bastante demencial. Las conexiones significativas que logras y el sentimiento que tendrás al ayudar al socio es inmedible. También vamos a hablar del salario. La posición no va a pagar absolutamente nada. Disculpe. No. De ninguna manera alguien lo hará gratis. Sin pago alguno. Completamente gratis. No. ¿Y qué si te dijera que hay alguien que realmente, actualmente, ocupa esta posición en realidad? Billones de personas en realidad. ¿Quién? Las mamás. Sí. Sí. Las madres. Es asombroso. Director de operaciones, mejor conocidas como madres. Y llenan cada requisito, ¿no es cierto? ¡Oh, guau! ¡Oh, Dios mío! ¡La la va a ser lo mejor! Sí, no hay pago. Está 24 horas siempre ahí. Estoy pensando en mi mamá ahora. Sí, ¿y qué piensas de ella? Todo el cuidado que ha tenido conmigo. Muchas gracias por todo lo que haces. Sé que no demuestro que aprecio todo eso, pero definitivamente lo hago. Así que, mami, quiero decirte gracias por todo lo que has hecho. Te quiero mucho. Has estado ahí cuando lo bueno y lo malo. Mi mamá es asombrosa, es muy asombrosa. Este día de las madres, quizás quisieras hacerle una carta a ella. Gracias. Gracias.